¡Atención! ¡Defile! ¡Por si quere de línea! Ahí están los dos caballos blancos de los timbaleros Ulrich y Kentucky que se van a lucir una vez más acá en la parada militar en el Parque Ojido. Picando espuelas y a los zonas de la marcha parada de guardia, siguiendo el compás de los timbaleros, inicia el encajonamiento de la banda de clarines instrumental, el glorioso regimiento de escorta presidencial número uno granadero. En sus caballos tordillos irrumpen los timbaleros, diestros jinetes y músicos característicos de las bandas montadas, quienes datan desde el medioevo. Su principal característica consiste en que estos músicos ostentan notables dotes de jinetes, ya que deben conducir su cabalgadura a través de las riendas que van unidas a los estribos. Y de esta manera, dejan libres sus manos para manipular los instrumentos. Pueden notar que este regimiento es el único que cuenta con distintivos celestes en la guerrera y plateados en el casco. Y esto se debe a que es el único regimiento que mantuvo su uniforme original de la caballería por corresponder a la escolta presidencial. ¡Aplausos! Los caballos de los timbaleros Por tradición son blancos Y nacen en los criaderos del ejército Ahora podemos ver en primera línea A los dos caballos Ulrich y Kentucky Quien hoy presentan por última vez Una parada militar debido a su edad A la carga Con sus sables y lanzas brillando Cual estrellas en el firmamento Cierra su presentación El ejército de Chile en la parada militar 2018 Con el subescalón montado Simbolizando una época de gloria y tradición Que con el paso del tiempo Se ha incorporado a nuestra identidad nacional Al mando de su comandante Coronel Guillermo Garín Ellermann Y a los honros de la marcha De Granaderos al Galope Desfila el regimiento Escolta presidencial número uno Granaderos Del general Manuel Bulnes Prieto La historia del regimiento Escolta presidencial número uno Granaderos El general Manuel Bulnes Prieto Se funde en casi dos siglos Con la historia de nuestra patria Donde las tierras sureñas Las fértiles llanuras El desierto nortino Y el altiplano Son testigos de las innumerables Páginas guerreras Que con sables y lanzas Han sido escritas Por este glorioso regimiento Del ejército de Chile Adelante Granaderos Adelante sin temor Los Granaderos Tras una sobresaliente actuación En hechos de armas como Portada de guías Combate de Matucana Y batalla de Yungay Entre otras Fueron honrados en 1840 Para cubrir la guardia de palacio Y la escolta presidencial Posteriormente Y después de cumplir Diversas tareas En diferentes guarniciones Militares del país En 1999 Se le asigna nuevamente La misión de ser El regimiento Escolta presidencial La gloriosa caballería chilena Que antaño Con sobles y lanzas Monstruoso a rojo Y audacia En los campos de batalla Hoy se presenta Gallardo Con el desfile De las unidades Que conforman La escolta montada De los presidentes de Chile El galope arrollador De los escuadrones Hoy se hace presente El desfile Gallardo De los granaderos Que contribuyen así A mantener La legendaria misión De tradición Y honor De la caballería chilena Las unidades a caballo Formaron por años Gran parte del ejército Fundando sólidas Y arraigadas Costumbres militares Que actualmente Custodian y conservan Las unidades Mecanizadas Y acorazadas Siendo las verdaderas Herederas Del espíritu Y tradiciones De la caballería chilena La banda se separa En dos La de Clarines Y la instrumental Estando compuesta Por dos timbaleros Y cuarenta y seis músicos La presentación Inicia el desactajonamiento La banda de Clarines Instrumental montada El regimiento Granadero Quienes simulando A su comandante Tomás Llava Héroe En la batalla De Chorrillos Han cargado por la lince Del parque O'Higgins Dando así por finalizada La presentación Del escalón Ejército de Chile